Muy buenas tardes miembros de la mesa directiva de la audiencia. Hoy estoy aquí porque retomando lo que estaba diciendo Margarita que no hay fondos y que el distrito tiene dinero de LCAP. Quiero retomar esa discusión ahora porque me he dado cuenta que miembros del sindicato de maestros en Santa Ana está usando mucho la manipulación y la mentira para obtener aumentos salariales. Lo que he notado es que de cada año 2013, 14, 15, 16, recientemente hace un año vinieron acá el señor Benjamín Vázquez vino acá también a llorar. Se sintió indignado y cada año es lo mismo que hay indignación y vienen a pedir salario. Estoy segura que hoy en esa agenda están pidiendo un aumento salarial y estoy segura que aquí hay cuatro miembros que van a votar por ese aumento salarial. 100%. Y saben que es lo chistoso? Que el señor Benjamín Vázquez en el 2014 se reportó con 103 mil dólares beneficios y salarios. Aparte también de eso se reportó el señor Paul Seif que corrió para el school board con 98 mil dólares más o menos salarios y beneficios. También se ha reportado aquí que la miembra, la jefa del sindicato de maestros sale con 142 mil dólares y no hay fondos en nuestro distrito. Esto es una burla y hoy estoy segura, 100% segura que en esa agenda están pidiendo ese aumento otra vez. Hay que bienvenida a la nueva presidenta del sindicato de maestros, Bárbara, 143 mil dólares. Si están aquí no es porque les importan los estudiantes, obviamente tienen ganancia, se sienten indignados de CSI cada año, se sienten indignados porque oh sufro. Bueno, igual que ellos, la sindicata de maestros en México fue una mujer corrupta y puso su salario antes que lo académico en México. Muchos estudiantes pasaron por esto. Sé que conocen a Benjamin, sé que los trajo aquí, pero la comunidad va a escoger las escuelas y ustedes son los que van a hacer a sus escuelas, no los padres, no el school board, ustedes con sus acciones. So, shape up. Okay. All right. Keep it down. Good evening, members of the board and the audience. I'm here to continue what Margarita said, that there's no money for LCAP and because some teachers, the teachers union is manipulating and it's lying and they're requesting for a salary increase. They come year after year, 2013, 14, 15, 16, year after year. Benjamin Vasquez is crying again year after year, saying that there's no money and I'm sure that the agenda will be asking for a salary increase and that four members of the board will vote for that salary increase. Benjamin Vasquez has been reported as making $103,000 salary and benefits, the president of the teachers union, $142,000 salary and benefits and they're saying that the district doesn't have any money. I'm 100% sure that the agenda, in the agenda, they'll ask for the salary increase, the incoming president for the union, $143,000, they don't care about the students, they just care about themselves and the teachers union for Mexico was a corrupt person and she showed her salary. Chris Schmidt